¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? ¿Cuándo aparecen y demás? ¿Qué es el cambio climático? 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 ¿Y la degradación de la biodiversidad o la pérdida de la biodiversidad aumentar el riesgo de las pandemias hacia el futuro? ¿Cuándo una enfermedad, como están diciendo de las pandemias que estamos sufriendo, se generan animales y se transmite al ser humano, el cambio climático mejora ese riesgo de contagio? En el futuro, todas estas enfermedades que llaman zoonóticas o son zoonoxis, pues lo que se desarrollan en animales, van a pasar a los… Estamos perdiendo de vista también otra cosa muy importante, que antes, cuando todas las gripes que ha habido desde el año 19-19, ahora estamos en el 2020, esto parece ser que, bueno, tenían… Parece que evolucionaron dentro de las personas, ahora de repente empiezan a aparecer ya animales, todo eso genera una cuestión importante, porque hay 1,7 millones de virus, 1,7. Y esos virus son, desde el último siglo, la gripe asiática, no estoy hablando de la peste negra, que es una historia que parece ser que eran bacterias, pero no es ese asunto. La gripe asiática, el SARS, el cólera, la sida, la gripe aviar, la porcina, el ébola, o sea, que hay 1,7 millones de virus. Eso significa que realmente el Plan de Naciones Unidas para el Medio Ambiente está intentando ayudar, evidentemente, en la fase médica, que es la que estamos ahora, intentar salvar el máximo de vidas, pero está claro que también está planteándose temas como que hay que intentar frenar el cambio climático, hay que intentar frenar los temas de la degradación de los ecosistemas, hay que intentar frenar la pérdida de diversidad biológica. Porque esto tiene una influencia tremenda sobre la letalidad de los virus. Entonces, esto es un tema que me parece muy, muy importante. Yo está claro que el Homo Sapiens, esto está muy seguro, hay, bueno, personas que se dedican a estos temas de epidemia y dicen, la verdad que la gente pensaba una sensación de seguridad frente a los problemas ambientales, frente a las emergencias climáticas, frente a la degradación de los sistemas, está todo el mundo tranquilo, no pasa nada, pero yo pienso que es falso, es una especie de sensación de seguridad falsa. Y que yo creo que Harari, un señor que ha escrito el Homo Deus y un montón de Homo Sapiens, un montón de libros por ahí que es un antropólogo, en fin, y filósofo y tal, dice que las hambres, las pestes y las guerras han sido siempre el gran problema que ha visto la gente, la humanidad. Y que realmente Inagosa parece como si hubiésemos perdido miedo a ellos. Y únicamente recordar, para acabar, y antes de presentar al conferenciante, que este día 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, y va a ser como tema la biodiversidad. O sea que esto está reconociéndose, ya hay mucha gente que tiene buenas ideas sobre estos temas, creo que va a ser bueno poder escucharlos en el futuro. Bueno, Jorge, la verdad es que, sobre todo, yo quiero a Jorge decir que es un gran amigo, y una persona que admiro muy sinceramente. Director de la sede, Catedral de la Universidad Geográfica Regional, experto en ordenación del territorio, la verdad que trabajó con personas muy buenas, tanto en temas de climatología, lo que es un experto incuestionable, y, por supuesto, con temas de riesgos naturales, un aspecto importante. Entre ellos podríamos meter las pandemias, que son riesgos naturales. Pero está claro una cosa, los temas de inundaciones, los temas de cambio climático, bueno, lo último que estamos viendo es que, bueno, la Generalitat Valenciana ha nombrado comisionado para la Vega, el plan de restauración de la Vega, la Vega Baja Renace, y sobre todo yo creo que es un gran académico y un gran servidor público. Yo creo que siempre, lo que sí me he planteado siempre, casi la mayoría de los universitarios, una cosa que tenemos es que somos buenos servidores públicos. Nos han acostumbrado la gente como PLA a que no gastemos dinero, por lo tanto somos muy cuidadosos en el gasto, somos muy dedicados al tema, y la verdad es que creo que es así. Aparte es un gran brillante académico, socialmente comprometido. Lo de brillante académico lo digo porque 10 tesis en 10 años, cosas de estas son todos los años. Una tesis es una cosa difícil, es iniciar a otra persona en el camino, digamos que realmente es el nuestro el de investigar y el de buscar las verdades que existen, aunque no sean totales, sean parciales. Entonces, pues, esto ahora únicamente lo que quería deciros es que, bien, con vosotros, el señor Jorge Alcina, enseñanzas ambientales de las pandemias, luces y sombras. Gracias. Muy bien, pues, muchas gracias, profesor Salvador Ordoñez. Me vais a permitir que comience agradeciendo la amable invitación que el Aula de la Ciencia y la Tecnología, que como sabéis, pues está desarrollando una labor muy importante, ¿no?, de difusión, divulgación de la investigación científica, no solo de nuestra universidad, en general de grupos de investigación de universidades españolas, me hicieron hace unas semanas cuando se planteó la celebración de un ciclo dedicado precisamente al grave problema que tenemos encima, ¿no?, a esta crisis sanitaria causada por un coronavirus, como sabéis, y que nos ha trastocado prácticamente toda la vida, ¿no?, la vida económica, la vida social, la vida política, incluso. Bueno, pues, quiero agradecerles a ellos, agradezco las palabras de presentación, como siempre decimos, pero es verdad, inmerecidas, porque lo importante aquí y la universidad que nos acoge, así nos lo enseña, es seguir trabajando, ¿no?, y poder ofertar, ofrecer resultados a la sociedad que en el fondo es a la que nos debemos. Como estamos jugando, me vais a permitir el tono, en casa, y antes de pasar a la presentación propiamente dicha, yo quiero tener primero un recuerdo por aquellas personas que hemos perdido durante estas semanas, desafortunadamente, vinculadas a nuestra Universidad de Alicante, pues el premio Maisonave Luis de Castro, el doctor Honoris Causa Germán Colón, pero muy especialmente a una trabajadora de nuestra universidad, la querida compañera Olivia Manzanaro, que, como sabéis, tanto bien ha hecho durante muchos años para la difusión de la investigación, precisamente, de nuestro campus. A todos ellos, un recuerdo, porque en estas semanas especialmente duras, además, la pérdida de un ser querido, de un familiar, de un compañero, ha sido especialmente difícil, ¿no? Y por ir al aspecto positivo, quiero felicitar a los grupos de investigación que están trabajando, el otro día había un reportaje en el Día de Información, grupos de investigación, tanto de nuestra Universidad de Alicante como de nuestra otra universidad de la provincia, nuestra querida Universidad Miguel Hernández, grupos de investigación que, como digo, están trabajando durante estas semanas en diferentes aspectos de la investigación sobre esta pandemia, desde el punto de vista médico, químico, bioquímico, físico, tecnológico, bueno, y también de pensamiento, de sociología, para intentar, bueno, pues comprender mejor lo que está pasando y sacar las enseñanzas que nos puedan, pues, mostrarnos, ¿no? Muchos más preparados, más resistentes para el futuro, ¿no? Un futuro que realmente lo tenemos ahí encima y que nos va a ir sorprendiendo con eventos de este tipo, ¿no? Quiero, por último, antes de comenzar la presentación, yo he preparado una presentación con imágenes, yo creo que es lo mejor, que me escuchéis a mí de fondo, pero lo importante son las imágenes que os he preparado con mucho gráfico, mucha fotografía, para hacer un poco amena esta charla, es lo importante, lo que a mí me preocupa, que estéis a gusto y podamos entre todos descifrar algunos aspectos atmosféricos y ambientales de lo que hemos vivido. Destacar que lo importante, lo que yo os voy a contar, podríamos decir que es algo complementario, ¿no? Es ese aspecto que complementa lo más importante que ha sido un problema sanitario provocado por un coronavirus, por tanto, el tema médico es fundamental. La voz autorizada aquí es la de la medicina, la investigación médica, y sobre todo porque lo importante también, digamos que la causa responsable y lo que pueda pasar, lo que nos ha pasado y lo que nos pueda pasar en las próximas semanas y meses, va a depender sobre todo de nosotros, ¿no? De lo que hagamos, del respeto que tengamos a esas normas que nos han dicho que tenemos que cumplir, esas normas de profilaxis, de guardar esas distancias, pues a la espera de que haya un tratamiento resolutivo y sobre todo una vacuna que, como antes han comentado, pues se está investigando en diferentes partes del mundo, ¿no? Sirva, por tanto, este preámbulo, este prólogo, para deciros que lo que yo os voy a contar complementa todo eso, nos puede ayudar a explicar algunos matices de cómo se ha desarrollado esta epidemia, esta pandemia, cómo se ha distribuido territorialmente, pero que lo importante no es el clima o no es el aspecto ambiental, sino que es el aspecto humano y sobre todo la voz autorizada aquí es la de la medicina, que nos hemos dado cuenta que tanta importancia tiene, lo sabíamos, pero todavía mucho más en estas circunstancias. Paso a la presentación. A ver si se quiere cargar. Ya está. Muy bien. Ponga a presentar en el... Ya has dado, sí, a modo presentación. A modo presentación. Se ve mejor, no sé, bueno, en fin. Sí, se ve bastante mejor, sí. ¿Qué tal ahora? No, todavía no. No, vale. En donde está tú, el... ¿Cómo se llama este? El PowerPoint. La presentación, el PowerPoint. Sí. Pon presentación, diapositivas en el centro de este del cuadro y sale. Mira a ver si se puede ver. Antes, primero lo sacas en PowerPoint, después abres esto y luego, bueno, tienes su miga. Es igual, dale a ver si se puede. Ya. Bueno. ¿Qué tal ahora? Vamos. Si pusiste... Bueno. Sigue viéndose en modo normal, de todas las diapositivas a la izquierda. En el PowerPoint, donde pone presentación con diapositivas, tocas ahí y ya se ve muy bien. Yo lo haría, si se puede, vamos. No sé, es fácil. Bueno, deja, Jorge, no pasa nada. Bueno. Que se ve bien, o sea, no pasa nada. Se minimiza porque se ve que con el modo de presentación total no termina de cogerlo. Así lo estáis viendo, no la presentación. Lo estamos viendo perfectamente. Vale, perfecto. Pues nada, vamos con ello. Disculpad que se vea el trocito como si fuera el programa. Bueno, vamos a hablar, por tanto, de esas enseñanzas ambientales, de esas luces y sombras, como he querido llamar yo, porque es verdad que se nos ha hablado y en la presentación acertadamente Salvador comentaba la disminución de la contaminación atmosférica, de las emisiones de gases. Pero bueno, esto también tiene un efecto, un impacto que ahora veremos y que me gustaría compartir con vosotros. Y señalaba acertadamente Salvador que, bueno, en el fondo, todo el proceso que estamos viviendo desde hace unas décadas de una manera muy intensa, que es el proceso de calentamiento climático, bueno, pues está teniendo también, o puede estar teniendo efectos en lo que estamos viviendo. De hecho, como sabéis, informes tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la propia Organización Meteorológica Mundial, a partir de su organismo de cambio climático, del IPCC, están señalando como un posible riesgo de las próximas décadas la proliferación de algunas enfermedades que ahora tienen su ámbito de actuación en las regiones intertropicales y que podrían ganar latitudes hacia nuestros territorios, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, como digo, vamos a relacionar estos aspectos y me gustaría comenzar señalando esas preguntas que van a motivar toda la presentación. ¿Tiene relación esta pandemia con el tiempo y clima, con lo que hemos vivido estos meses pasados o con las condiciones climáticas de un territorio? ¿Cómo se relaciona realmente con el cambio climático? Y si podemos, además, analizar este episodio en términos de riesgo, ¿no? Por así decirlo, os voy a llevar un poco al campo de investigación en el que estamos trabajando y efectivamente sí, ¿no? Estamos hablando de un peligro que en este caso no es un peligro, podríamos decir, natural, como una lluvia o como una tormenta, como un temporal. En este caso es un peligro, es un virus, ha sido un coronavirus, que ha encontrado un elemento vulnerable, ha encontrado unos grupos de población, algunos de ellos especialmente vulnerables, ante su desarrollo. Y luego ha tenido una manifestación territorial diferente, ¿no? Unas áreas más afectadas que otras y nos preguntamos por qué esto ha pedido ser así. Además, como os decía, en estas primeras transparencias, os muestro esa relación, ¿no? Y un poco esa parte filosófica, ¿no? Que nos uniría la pandemia con el calentamiento climático, sabiendo que los dos son procesos globales, podríamos decir que son consecuencia de la globalización. Los dos tienen por causa el ser humano. Es verdad que cambios climáticos, como sabéis, ha habido a lo largo de la historia de la Tierra, muchos y no han estado provocados por el ser humano, pero sabemos que este último, el que estamos ahora experimentando, este proceso de calentamiento, sí que está incentivado por la mano del hombre, ¿no? Podríamos decir que está alterando, modificando el componente físico-químico de la troposfera y eso está condicionando una subida de temperaturas. En ambos, el ser humano puede ser la solución, ¿no? En nuestras manos está que encontremos una solución para uno y para otro lo más rápida posible, lo más viable posible en términos económicos y en términos de solución real para la sociedad. Y luego que a pesar de ser procesos globales, nos estamos dando cuenta de que las acciones locales, podríamos decir así, aquellas que no tienen ese escenario de la globalidad, todas las actuaciones que se llevan a cabo en los estados, en las regiones, en los municipios, en la escala propia, individual o familiar, también es importante, ¿no? Por tanto, estamos ante dos procesos y una misma reflexión. La pandemia nos ha puesto ante nosotros, la importancia de lo inmediato, de actuar ante lo inmediato y, bueno, pues ahí hemos tenido una serie de respuestas sociales a esta pandemia y la seguimos teniendo. El cambio climático sería lo próximo, es decir, es ese telón de fondo que nos va a condicionar actuaciones no solo en esta crisis sanitaria, sino que está condicionando desde hace unas décadas en nuestras actuaciones sobre el territorio y así va a seguir siéndolo en las próximas décadas. Volvemos a esta idea de que el ser humano cobra un protagonismo principal en esta relación entre pandemia y cambio climático y la pandemia tendría ese carácter de evento puntual, coyuntural. Esta mañana en una entrevista me comentaban si podríamos equiparar una pandemia a un gran desastre natural, pues un tipo ciclón tropical, una gran inundación. Bueno, evidentemente no tienen parangón, pero es verdad que son procesos puntuales, fenómenos coyunturales que están insertos en un proceso de globalidad que es el proceso estructural del cambio climático. En unas imágenes lo podéis ver de manera ilustrativa, hablaríamos de ese efecto, de lo que sería la pandemia, que sería esa ola de temporal que bate la línea de costa y provoca unos efectos catastróficos, pérdidas económicas elevadas, pérdidas de vidas humanas y lo estructural que sería esa granola que viene en un maremoto, en un tsunami y que es la que genera el gran daño insertándose a través de la línea de costa, interesando la línea de costa y provocando efectos de gran calado, de grandes dimensiones. Podríamos equiparar estos dos fenómenos de esa manera. Por tanto, y para terminar esta parte, estamos, como veis en ese gráfico, en un escenario dominado por un proceso global que es el cambio climático. Este nos va a condicionar, nos está condicionando ya desde hace algunas décadas, al menos desde la década de los 90, de forma clara, y lo va a seguir haciendo en las próximas décadas porque parece que no queramos aprender la lección de lo que debemos hacer y ha tenido como un aspecto puntual, coyuntural, un fenómeno, un peligro, en este caso, generado por el ser humano, de un componente biológico que lo que exige es una mitigación inmediata. Para el cambio climático hablaríamos de soluciones a más largo plazo, a medio y largo plazo, lo que llamamos políticas de adaptación al cambio climático, aunque, como sabéis, también hay de mitigación o intenta haber políticas de mitigación, pero nuestro eje de políticas sociopolíticas y económicas para atajar el cambio climático, como ahora veremos, va a estar condicionado por esas medidas que tenemos que ir tomando ahora y que no le vamos a ver efecto seguramente hasta dentro de unas décadas. Todo eso con un componente muy vulnerable como es el territorio, como es el medio o el medio ambiente, si queremos llamarle de esa manera, donde estamos nosotros, los seres vivos, pero el ser humano que desarrolla una actividad y que es un grupo, por así decirlo, un grupo de vida vulnerable tanto a un elemento como al otro. Vamos a la pandemia. Quiero mostraros algunos resultados de trabajos que hemos estado haciendo estas semanas en el laboratorio de climatología, bueno, además de recopilar a modo de síntesis pues lecturas que hemos ido haciendo del grupo de trabajo del laboratorio. En estas reflexiones han colaborado Samuel Bieneri, Javier Martí y Talavera, que luego os presentaré algunos de resultados gráficos y de mapas que hemos estado elaborando para intentar entender lo que ha pasado aquí en Alicante, en la provincia de Alicante, en relación con la pandemia. Vamos a analizar primero lo inmediato. Quiero señalaros la importancia que ha cobrado el componente territorial, el componente espacial. Hasta ahora, nuestra dinámica como civilización ha estado muy marcada y así tiene que ser, es ley de vida por el componente temporal, pero nos hemos dado cuenta que el componente espacial a la hora de entender este tipo de procesos es muy importante. Desde la Asociación Española de Geografía, que como sabéis también estamos trabajando en la labor de coordinar un poco actividades dentro de esa asociación en los últimos años, hemos puesto en marcha un proceso de cartografía de detalle con la intención primero de conocer cuál ha sido la afección real en núcleos urbanos, especialmente en las ciudades que estaban teniendo un efecto en los primeros momentos de afección y después, cómo podemos entender a partir de estas cartografías pues toda la serie de medidas que las administraciones pueden poner en marcha, han ido poniendo en marcha en las últimas semanas en lo que llamamos la etapa de vuelta a la normalidad o desconfinamiento. Conociendo bien lo que ocurre en esas escalas de detalles, sabiendo en cada barrio qué barrios han sido más afectados o menos afectados en esas ciudades, podemos comprender mejor dónde hay que tener un cuidado, un miramiento mayor a la hora de desarrollar determinado tipo de acción. Y vamos a empezar a analizar lo que pasó y cómo nos llegó. En esto hay que decir claramente que este coronavirus, esta pandemia ha tenido una causa por así decirlo, humana, no ha sido un componente atmosférico el que nos ha traído el coronavirus a nuestro territorio, como sabéis, en esa parte de China, del río Yangtze, donde se localiza la ciudad de Wuhan, que es una ciudad importante del interior de China. En estos meses donde se produjo la aparición, meses de finales de otoño, invierno, allí domina unas condiciones de prácticamente estancamiento del aire. Estamos acostumbrados a ver imágenes en los telediarios en semanas de invierno que nos muestran esos habitantes de China con las mascarillas puestas digamos de forma habitual. Eso se debe a que el aire se mueve muy poco en esos meses de invierno. Está muy estancado y además en caso de moverse tendría un movimiento en sentido contrario. Si hubiera sido un virus que nos hubiera afectado por la vía atmosférica o hubiera llegado, tendría que haber venido desde América porque tendría que haber seguido la trayectoria de la circulación del oeste la trayectoria de la circulación que yo os marco aquí en el ratón esa circulación de latitudes medias donde están localizadas las primeras zonas las primeras regiones del mundo que fueron afectadas. En ellas precisamente el viento fundamentalmente en estos meses de invierno de nuestro invierno del hemisferio norte circula en sentido oeste-este y no este-oeste como hubiera sido lo normal si el virus hubiera tenido un vehículo de transmisión atmosférica. Por tanto, queda claro que lo atmosférico en la transmisión de este coronavirus no tuvo nada que ver y fue el factor humano, el desplazamiento, los transportes, los viajes, el contagio que se hizo digamos de ser humano a ser humano por esa vía del movimiento de la población. Hay que decir que los factores atmosféricos lo decíamos al principio y hay que reiterarlo estas cuestiones ambientales atmosféricas son complementarias. La expansión de los contagios ha tenido una causa principal podríamos decir exclusivamente humana. Lo ambiental ha podido condicionar un poco el desarrollo mayor o menor en algunos ámbitos en función de las temperaturas, las humedades y los vientos. Ha quedado claro que las grandes aglomeraciones son un foco activo de desarrollo de esta pandemia. Hemos ido viendo cómo a partir de esas grandes ciudades aunque ahora comentaré algún tema singular de esas grandes ciudades era donde más número de afectados teníamos y de víctimas humanas desgraciadamente. Hemos visto también que hay unos grupos de edad que han sufrido más que otros el grupo de afección de personas mayores por tanto en aquellas localidades territorios regiones donde estos grupos de edad son mayoritarios o tienen un peso muy importante en la pirámide demográfica es donde se han localizado las áreas de mayor afección. Un punto fundamental ha sido la movilidad viajes de negocio viajes de ocio han sido un elemento de transmisión muy rápida por tanto volvemos a esa idea inicial son fenómenos de la globalización de la globalidad de los fenómenos económicos y luego como sabéis se está señalando mucho en las últimas semanas que los eventos en zonas cerradas aquellos acontecimientos a los que pudo asistir gente en zonas cerradas tipo teatros cines conciertos en salas cerradas han sido un foco mayor de expansión de esta enfermedad frente a las estancias a ley de libre y bueno pues aquí encontraremos algún elemento que nos va a ayudar a entender por qué en nuestra provincia hemos tenido un grado de afección desde este punto de vista ambiental menor que repito que es un punto de vista complementario las últimas ideas como sabéis están circulando papers a un ritmo exagerado ¿no? en a través de las redes están diciendo que los brotes iniciales de contagio siempre pensamos en las grandes ciudades y es así allí han sido los grandes focos de expansión pero los núcleos los brotes iniciales surgen en pequeñas poblaciones ahí os pongo las iniciales donde bueno pues a partir de ahí se expandió o se extendieron los diferentes focos de afección pero luego es verdad que las grandes ciudades si además han tenido como así ha sido niveles de contaminación elevados han encontrado un escenario favorable para su desarrollo ¿no? sabiendo que de esas cuatro categorías que se han establecido de los super contagios la biológica la social las instalaciones de alto riesgo los escenarios oportunistas tendríamos que intentar evitar las que dependen de lo social y de los escenarios oportunistas ¿no? es decir hay otras que pues son intrínsecas o va a ser muy difícil o ha sido muy difícil controlarlas pero sobre todo las que han dependido de nuestro comportamiento social sí que sabemos que han causado mucho daño y tenemos que evitar esas esas actuaciones esas acciones en el futuro mirar en la expansión del contagio como como parece todo apunta ya hay varios estudios que lo están señalando así ha tenido importancia los niveles de contaminación parece que incrementa el efecto de de la enfermedad de la afección de este coronavirus es también verdad que en fases iniciales cuando hemos registrado o se ha registrado temperaturas elevadas por lo tanto se ha favorecido la vida al aire libre ha habido un menor efecto de de los contagios una menor propagación esto nos va a llevar a lo que ocurrió en en Alicante en el mes de febrero y comienzo de marzo es verdad que a partir de ahora temperaturas por encima de 25 grados y comentaba Salvador que es verdad que diferentes estudios están señalando que con un 60% o por encima de un 60% de humedad relativa se aminora la efectividad entramos en este sentido en una época favorable en este en este sentido en en estas condiciones porque a partir de ahora esas van a ser temperaturas habituales y especialmente en la franja costera la humedad relativa pues siempre está por encima en nuestra en nuestro litoral mediterráneo del 60% y luego ha sido también un factor favorable en el sentido del menor número de contagios el soplo de viento frecuente y ahora vamos a explicar lo que pasó en Alicante en el mes de en el trono mediterráneo pero lo vamos a centrar aquí en Alicante en el mes de febrero y marzo con una circulación bastante potente de ponientes que elevaron las temperaturas pero que permitieron ese movimiento continuo continuo del aire y por tanto bueno pensamos que esto haya podido ser un factor importante para la minoración de los contagios dos ideas principales este coronavirus no lo va a tajar el tiempo atmosférico lo digo porque no me gustaría ningún titular ni ningún titular de esta conferencia o no me gustaría escuchar en medios de comunicación que se dijera bueno como nos acercamos al verano tranquilidad porque esto ya se acaba no esto no se acaba por las condiciones ambientales pueden ser favorecedoras pero evidentemente esto es un problema humano que tendrá únicamente solución por la vía por la vía humana y por tanto no podemos relajar nuestras medidas personales nos están insistiendo mucho y es así la distancia el lavado de manos en fin hasta que no tengamos un remedio eficaz para este para este coronavirus cualquier relajación en este tipo de medidas va a resultar perjudicial o puede generar nuevos brotes como sabemos no 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 achaquemos por así decirlo no tengamos ese ese argumento de que las condiciones atmosféricas o climáticas hacia las que vamos que son las de final de primavera y verano que van a ser favorables en este sentido serán las que nos eliminen de este virus o terminen con este problema porque no va a ser así aquí tenéis unos mapas de cómo se distribuyó cómo se inició en en el ámbito asiático en Wuhan de ahí se trasladó hacia el Oriente Medio como sabéis Irán ha sido otro de los focos de ahí saltó a Europa como sabéis y de Europa saltó a América es verdad que ha habido como un segundo movimiento algunos algunas direcciones de los contagios que han ido pues desde América a Europa y de Europa han ido hacia algunos algunas áreas o de África o del sur o del sur de Asia pero digamos que la fase potente se produjo de este a oeste por tanto en nuestras latitudes medias que llamamos por encima de 35 grados de latitud norte en sentido contrario que circulan regularmente los vientos vuelvo a la idea de que no ha sido la parte atmosférica no ha sido el viento el generador de la expansión de esta de esta pandemia y ahí tenéis el resultado que os decía de la parte espacial tan importante desde que comienza digamos todo el foco de atención a mediados de febrero finales mediados de marzo y hasta fecha reciente hasta finales de mayo cómo ha sido la extensión de este de este coronavirus como sabéis ahora la gran preocupación es América América Central y América América Latina y bueno pues también los pequeños focos que se puedan se puedan desarrollar en África pero digamos que lo esencial de la expansión se ha movido en una banda entre 30 grados de latitud norte 50 55 grados de latitud norte y en la comunidad valenciana ahí tenéis el reparto por unidades sanitarias de la afección de este COVID-19 a fecha de final de mayo y bueno pues efectivamente en zonas en zonas de mayor densidad de poblaciones donde se han acumulado un mayor número de casos pero ahora comentaremos algún dato singular que hemos tenido aquí por ejemplo la zona del Vinalopó que puede estar vinculado con la peor calidad del aire que allí se registra os decía que para mí ha habido un factor fundamental en la explicación de todo esto que fue el registro de unas temperaturas anormalmente altas en el mes de febrero no solo en la provincia fue una cuestión generalizada en toda Europa como podéis ver en el mapa pero aquí en la comunidad valenciana y en Alicante se vivió con especial intensidad estamos ante uno de los meses de febrero más cálidos de las últimas décadas este de 2020 y eso favoreció mucho si os acordáis pues la vida al aire libre aunque estábamos en la temporada invernal pero es verdad que la sensación por las temperaturas que durante muchos días registramos pues era la de una primavera a veces una primavera bastante avanzada y ha habido dos situaciones situaciones atmosféricas que favorecieron ese desarrollo de esas temperaturas altas por un lado la frecuencia la presencia frecuente del aire tropical el aire tropical marítimo en algunos días incluso llegó el aire sahariano en el mes de febrero y por otra las circulaciones de poniente tuvimos varios días con ponientes el poniente como sabéis aquí suele elevar las temperaturas es un viento muy reseco que eleva las temperaturas de efecto fen como se llama y lo que hace también es mover el aire bueno pues estos dos factores favorecieron por un lado la estancia al aire libre en mayor proporción respecto a un invierno que hubiera sido frío o lluvioso y luego movieron el aire de manera importante ¿qué va a pasar a partir de ahora? bueno pues diferentes artículos este de Araujo y Naimi recientemente publicado a través de un modelo que ellos trabajan de temperaturas y humedad y evapotranspiración están nos indican bastante bien lo que ha sido si os fijáis en el mapita aunque se ve en pequeñito la parte de España de Europa lo que ha sido la afección en los meses de invierno de enero a marzo ya la menor afección a partir de abril hasta junio que es en el momento en el que estamos la muy poca que se prevé para los meses de verano de julio agosto y septiembre y después de nuevo el posible recalentamiento de todo esto en el otoño luego veremos algún modelo de predicción para el otoño que bueno es bastante esperanzador en ese sentido porque nos está marcando un otoño de nuevo bastante cálido en nuestra zona y bueno pues si eso ocurre así estas previsiones estos modelos de expansión pues serían habría que 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 aminorarlos en el sentido de que esas temperaturas altas podrían beneficiar la menor expansión de un posible segundo rebrote que hubiera en el otoño en la estación de Otoño y aquí hemos querido sintetizar lo que ha sido la relación entre el factor atmosférico y el efecto para la contención de esta enfermedad de esta pandemia aquí en la provincia de Alicante lo hemos querido pues individualizar al territorio de Alicante porque era el que nos preocupa donde desarrollamos nuestra actividad en las tres fases que se han vivido y que seguimos viviendo la previa la de invierno la del confinamiento y la del desconfinamiento como veis en casi todos en las columnas ¿no? que nos hablan del efecto en la contención de la enfermedad los factores atmosféricos han sido bastante favorables ¿no? en el sentido de la contención aquí de esa enfermedad por causa ambiental o atmosférica solo ha habido pues las temperaturas más frescas en el interior de la provincia de Alicante es el caso que os decía del Vinalopó o de la parte de la montaña o los niveles un poquito más elevados de contaminación ahora lo veremos en esa parte del Vinalopó medio la que pudo pues estar en el origen ¿no? del mayor número de afección en ese territorio en términos relativos siempre considerando que las grandes ciudades Valencia Alicante Elche pues han tenido una afección mayor porque el grupo poblacional el grupo humano es mayor el que está ahí asentado ¿no? y como digo es la pieza básica siempre para entender estas cuestiones a partir de ahora y os lo digo porque claro la gente está preguntando ¿qué va a pasar? si el tiempo va a solucionar ya os he dicho que no el tiempo atmosférico el clima no soluciona este problema pero sí que puede tener un efecto pues menos menos desagradable por así decirlo o más agradable en el sentido de la contención de la expansión de la enfermedad porque vamos a disfrutar de temperaturas generalmente por encima de 25 grados de media en los meses de julio agosto y gran parte de septiembre tendremos un soplo frecuente de las brisas a partir de ahora habrá también aunque es verdad que esto nos molesta por otro sentido ¿no? el aumento de las noches tropicales que también las temperaturas van a ser elevadas mayores índices de radiación ultravioleta que también se ha visto que pueden tener un efecto la menor intensidad de la virulencia de este virus y como os decía bueno pues unos niveles de calidad atmosférica que generalmente son bastante buenos o muy buenos en nuestra provincia de Alicante aquí tenéis algunos mapas que como os decía se han estado trabajando en el laboratorio con las temperaturas medias de julio la isoterma que nos pintaría en las tonalidades rojizas donde se registra esa media por encima de 25 grados o esas máximas por encima de 25 grados en el mes de julio ¿no? marcando ese umbral porque diferentes estudios señalan que a partir de 25 grados especialmente a partir de 30 parece que la virulencia si atendemos a cuestiones ambientales podría ser menor ¿qué va a pasar en verano? bueno pues los modelos nos están anunciando un verano de nuevo cálido decir esto en los últimos años tampoco es dar ninguna gran novedad estamos en en esta segunda década finalizada y en el inicio de la tercera del siglo XXI que ha sido de las más cálidas desde que tenemos registro instrumental desde 1850 merced a veranos que se han ido sucediendo veranos con temperaturas por encima de lo normal bueno pues como veis diferentes modelos de predicción franceses de nuestra propia agencia de AEMED el de la NOA estadounidense nos están hablando de nuevo de un verano cálido que vamos a tener pues varios eventos de tipo sahariano de olas de calor y temperaturas por encima de la media en el de la NOA que tenéis ahí en la figura veis que para el otoño yo os he marcado ahí con la flecha ese mapita del otoño está indicando la predicción de temperaturas para la estación de NOA o para el periodo de noviembre diciembre enero del próximo año nos está hablando de un periodo para la península ibérica especialmente cálido por eso os decía antes que puede ser favorable esa noticia de cara a una mayor eficacia o un menor efecto del rebrote Meteo France también nos está hablando de un verano cálido o el centro europeo de previsión a medio plazo también por tanto bueno pues a partir de ahora lo que vamos a escuchar de forma de forma más frecuente va a ser que los días que se van a suceder segunda quincena de junio julio y agosto serán de temperaturas de temperaturas elevadas y vamos con la parte de las luces y las sombras frente a a este evento este episodio dramático que hemos vivido esta pandemia en la fase de confinamiento porque todo lo que se ha producido de mejoría del medio ambiente ha sido en esa fase de confinamiento cuando el ser humano no ha estado encima de la naturaleza de los elementos del medio natural del medio ambiente es cuando ha podido mejorar ha mejorado la calidad del aire la calidad del agua la reducción de emisiones la reducción de incendios forestales de invierno la recuperación y el mayor bienestar de la superficie forestal la recuperación en general de la vida animal hemos visto imágenes sorprendentes de animales asilvestrados por las ciudades ha mejorado también los porcentajes de reciclaje de residuos pero tenemos que tener presente que esto también ha causado un perjuicio no todos son luces hay que también contar con esa segunda parte la mejora de la calidad del aire se ha producido por una reducción drástica de la actividad económica y eso está provocando pues la crisis económica que ahora estamos viviendo y de ahora que nos va a costar salir alguna temporada la mejora de la calidad del agua es verdad que se ha producido pero también hemos asistido a pequeños brotes podríamos decirlo así de vertidos incontrolados alguno próximo hemos tenido en nuestro río segura la reducción de emisiones de CO2 que es verdad que se ha producido bueno pues diferentes estudios señalan que a partir del caso chino de lo que ha ocurrido en China con un descenso radical en el meses de enero febrero pero con una vuelta progresiva a la normalidad a partir de marzo apenas si se hace la extrapolación al conjunto del planeta supondría una caída del 0,02% del volumen anual de CO2 que emitimos a la atmósfera por tanto algunos señalaban bueno pues seguramente el tema del calentamiento ya va a ir a menos por el efecto esto va a tener un efecto puntualísimo prácticamente despreciable es decir que apenas va a tener efecto atención también porque a partir de ahora esa mejora del bienestar de la superficie forestal nos tiene que poner alerta porque los montes están más expuestos a partir de las próximas semanas a efectos de incendios forestales la recuperación de la vida animal nos hace estar vigilantes también a algunas especies que consideramos peligrosas y que ya hemos visto sobre todo en la costa en el mar que ha habido acercamientos prácticamente hasta la propia línea de costa de especies que bueno pues que pueden generar daño al ser humano como algunos tiburones hemos visto imágenes en costas de Almería o del archipiélago canario y luego es preocupante lo que está ocurriendo con el aumento de los residuos plásticos como sabéis en esta etapa pues ha sido fundamental usar mascarillas o usar guantes y luego desafortunadamente el ser humano no hemos tenido la racionalidad de hacer una eliminación coherente y lógica de estos residuos y los estamos tirando como estamos viendo o se están tirando a donde no se deben con algunas imágenes os ilustro estas ideas y pasamos rápido a la última parte de la exposición está claro que la reducción atmosférica ha mejorado la reducción de la contaminación ha mejorado por la calidad del aire especialmente de los óxidos de nitrógeno el NO2 ha experimentado una caída muy importante en las grandes ciudades ahí tenéis imágenes de España en marzo del año pasado del 2019 y en el periodo de marzo de este confinamiento arriba tenéis la costa noreste de los Estados Unidos entre marzo del 19 y marzo del 2020 y en las tonalidades azules aunque no sé si se llega a percibir bien tenemos la evolución de los niveles de NO2 en China y como veis hay un dato preocupante desde el primer mapita pequeño que hay arriba que es el de finales de diciembre del año 2019 cuando todavía el efecto del confinamiento no había sido aplicado a rajatabla se ve unos niveles altos de contaminación que es a lo que están acostumbrados la población de allí como sabemos después sí que hubo una caída radical una reducción importante pero como vemos ya desde finales de marzo y el último mapa mayor es el de finales de abril han vuelto esos niveles de contaminación es decir que la vuelta a la normalidad pues está produciendo o está está teniendo como efecto la vuelta a lo de siempre podríamos decir a lo mejor es que no puede ser de otra manera la actividad económica tiene que volver las emisiones desplazamientos producción de energía a partir de la quema de combustibles fósiles pero como ahora luego os comentaré tendríamos que aprender esa lección para intentar si no ahora porque en el corto plazo va a ser bastante difícil sí tenerlo previsto para el medio y largo plazo en Alicante los datos de calidad del aire han sido han sido buenos como digo en el mes de febrero ahí tenéis diferentes estaciones siempre por debajo de los límites de los límites marcados por la OMS las estaciones de vigilancia de la calidad ambiental ha mejorado también la calidad del agua hemos visto imágenes sorprendentes en los canales de Venecia pero como os digo avistamientos de 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 tiburones también próximos a la costa de Almería y hemos visto también cetáceos aquí próximos a nuestra costa hace unos días en las proximidades de Altea entre Benidorm y Altea hemos visto estas imágenes de la recuperación de la naturaleza de su espacio de los animales silvestres en la Sierra de Madrid fundamentalmente pero hemos visto también algunas imágenes algunos periódicos o algunas televisiones nos han mostrado la riqueza y la vitalidad que están teniendo nuestros montes debido a la poca presión humana aquí hemos tenido también una etapa de confinamiento antes nos lo había comentado bastante buena en cuanto a lluvias ha sido muy bueno la acumulación de precipitaciones en la segunda quincena de marzo y mes de abril de hecho en algunos observatorios se han batido récords de lluvia acumulada en primavera en la provincia de Alicante y ahí tenemos los resultados en esa vitalidad de la superficie forestal y los pocos muy pocos incendios en las estadísticas que nos ofrece el Ministerio de Agricultura muy pocos incendios forestales que ha habido este invierno frente a otros inviernos como por ejemplo el del año pasado que fue bastante pródigo en conatos en incendios y en superficie en superficie afectada bueno ojo a este problema que lo vamos a seguir teniendo en las próximas semanas parece que la gente no toma conciencia del problema que supone la acumulación de plásticos en el agua o en la superficie terrestre y esto bueno pues nos tendría que llevar a una reflexión algo más profunda se van a aplicar sanciones parece que no reaccionamos si no hay sanción económica pero es el único el único medio que parece que tiene efectividad y luego fijaros para terminar esta parte se ha producido también algunas noticias preocupantes en el sentido de la lección que debemos aprender para hacer nuestros territorios más sostenibles en algunas comunidades autónomas se ha aprovechado este momento de la pandemia para aprobar modificaciones de normativas que atienden a los procesos de planificación de ordenación del territorio para hacer menos exigentes los niveles de protección ambiental esas exigencias ambientales muchas de las cuales nos han venido impuestas desde Europa y en algunas comunidades se han reforzado en el sentido positivo bueno pues en otras comunidades se ha visto la posibilidad como medio con ese mensaje esa coartada de reactivar lo más rápidamente posible la actividad económica de nuevo la vuelta al ladrillo que tanto perjuicio creó en la pasada crisis económica cuando estalló la burbuja inmobiliaria parece que es la única solución que algunos ven a la crisis económica que estamos teniendo desde la asociación española de geografía y el colegio se ha lanzado un comunicado vamos a estar vigilantes a este proceso porque una cosa es agilizar los trámites administrativos que los procesos territoriales tienen y que se han hecho en algunos casos muy pesados no podemos estar esperando tres o cuatro años para realizar un plan de ordenación urbana como está ocurriendo todo esto tendría que agilizarse más pero sin alterar que no vaya esto en detrimento de las exigencias ambientales que deben cumplir todos esos procesos y en un mundo que nos pretendemos sostenible o ambientalmente y territorialmente sostenible esto debería tener una vigilancia especial y por último la pandemia va a llevar cambios en nuestra manera entender la ciudad y el territorio hemos asistido a una recuperación de la calle por los ciudadanos afortunadamente hemos podido pasear por aceras por calzadas se ha restringido el tráfico frente a la tradicional amplitud de la carretera o de la calzada por donde circula el vehículo afortunadamente hemos podido pasear en esos espacios más amplios va a haber una apuesta yo creo que definitiva por los sistemas de movilidad sostenible yo creo que las ciudades las grandes ciudades están concienciadas en este sentido aquí podemos estar en Alicante podemos estar en Alicante ciudad bastante satisfechos del sistema como sabéis de transporte urbano que tenemos que ha apostado decididamente por la movilidad sostenible la compañía que lleva el transporte de autobuses y bueno evidentemente el tram que tendrá que desarrollarse desarrollar más líneas en el futuro pues va a ser una de las apuestas que en los próximos años y décadas tengamos que hacer vamos a necesitar ampliar nuestras zonas verdes sombrear nuestras calles ya no solo por el tema de la pandemia sino por el tema del calentamiento climático vamos a tener que ordenar el tráfico de otra manera el peatón tiene que ganar la batalla y por tanto tendremos que pensar en restringir el tráfico si no siempre en algunas jornadas en algunos días de la semana para permitir el desarrollo de actividades al aire libre y luego también la arquitectura aquí tiene un reto importante que ya lo está desarrollando en el caso de la adaptación al cambio climático y este episodio quizá ha puesto de manifiesto que esa adaptación y ese cambio tiene que ser real y efectivo el diseño de viviendas con una mayor luminosidad con presencia de terrazas estábamos acostumbrados últimamente a ver bloques donde no hay ni una mínima terraza para poder salir a tomar el aire y bueno pues todo esto como os digo va a llevar también cambios en nuestra manera de pensar el territorio y las ciudades vamos rápidamente con dos transparencias o tres a hablar de lo próximo todo esto que hemos hablado es lo inmediato tenemos que salir rápido de esta crisis sanitaria afortunadamente los últimos datos nos están señalando que así parece que está siendo pero como cuando ocurre una inundación hay un momento de un golpetazo un shock que te da pues la lluvia que cae torrencialmente la creciera del río la inundación que se lleva viviendas o enseres o inunda campos de cultivo después viene el proceso de recomposición de restauración de todo lo ocurrido bueno pues con esta pandemia o esta pandemia también tiene un telón de fondo que nos va a estar condicionando nuestras acciones en las próximas décadas que es el cambio climático el proceso actual de calentamiento climático hablar en general de cambio climático sabéis que a lo largo de la historia repito ha habido muchos cambios climáticos este es uno más de los que está experimentando la tierra pero es uno singular porque ya está comprobado que el ser humano está incentivando el proceso de calentamiento y mirar estamos aquí estamos en ese en esa línea donde podemos optar por seguir haciendo las cosas tan mal como las estamos haciendo en el control de nuestras emisiones y acabaremos en la banda más oscura de ese crecimiento de temperaturas o podemos ir modificando nuestras pautas de actuación nuestros sistemas de abastecimiento energético nuestros sistemas de producción industrial nuestros sistemas de desplazamiento para poder acabar en una banda de menor calentamiento de aquí a final del siglo que como sabéis nos han marcado un objetivo que es no llegar a los dos grados de subida de temperaturas porque eso tendría un efecto bastante importante en la economía si esto nos preocupa es porque nos va a afectar a nuestras condiciones actuales de vida a nuestro sistema económico tal como lo conocemos el foro de Davos como sabéis lleva años trabajando esta cuestión y el cambio climático el efecto extremo del calentamiento en lo que llamamos los riesgos vinculados los riesgos naturales los riesgos climáticos son el foco principal uno de los ítems principales en todo su discurso desde hace algunos años y a eso se deben dedicar los gobiernos los gobiernos poderosos de nuestra tierra bueno pues vemos que en esto también hay pocas luces y muchas sombras la Unión Europea nos ha señalado que en el último tercio de este siglo si no empezamos a hacer los deberes como debemos si no empezamos a reducir nuestras emisiones si no descarbonizamos nuestra economía el perjuicio en el PIB puede ser anualmente al menos del 2% en las zonas de la Europa Mediterránea o incluso más estamos hablando que la pandemia se está diciendo que este año generará una caída del 7% hay gente más pesimista hay otros más optimistas que dicen que no perderemos tanto pero bueno el cambio climático supondría a partir del 2070 una pérdida todos los años entre el 2 y el 4% para que podamos comparar lo que es ese telón de fondo que es esa granola de tsunami no es un oleaje momentáneo de un temporal sino que es esa granola de tsunami que tenemos detrás que nos viene siguiendo los talones y que para poderlo solucionar tenemos que empezar a trabajar en el litoral mediterráneo y termino con esto está ya comprobado el efecto del cambio climático me habéis oído en algunas charlas o manifestaciones en prensa hay seis grandes efectos que ya se están notando ya están los datos ahí a mí ya no me sirve esto de que me lo creo o no me lo creo el cambio climático ha dejado de ser un tema de creencias y ha pasado a ser un tema de evidencias han subido las temperaturas en Alicante también no somos una isla que estemos al margen de lo que pasa en la superficie terrestre estamos perdiendo confort climático tenemos se han triplicado el número de noches tropicales como sabéis desde los años 70 no bajamos en los últimos años de las 70 noches tropicales cuando habíamos empezado con solamente 15 a finales de los años 70 a comienzo de los 80 ha disminuido la precipitación de nieve esto es un fenómeno general de todo el planeta pero aquí también lo estamos notando no quiere decir que no nieve puede nevar pero lo hace menos días al año y lo hace con cantidades menores ha cambiado la forma de llover esto quizá lo que más nos preocupa en este territorio ha cambiado la cuantía hay una tendencia generalizada que llueva menos todos los modelos de precipitación están señalando que en la zona mediterránea tendemos a perder precipitación pero ha cambiado la forma de llover esa lluvia menor se concentra en menos días incluso en menos horas o en menos minutos y genera perjuicio más que beneficio lo hemos vivido los últimos años desde abril del 19 a este último abril del 20 hemos tenido hasta grandes cuatro grandes gotas frías o danas la más importante la que ocurrió en septiembre en la Vega Baja pero tuvimos otra también importante en la Marina Alta en la Semana Santa del año pasado y se nos está calentando el mar mediterráneo las últimas investigaciones los compañeros del CEAN están señalando que ya llevamos una subida de 1,5 grados centígrados en la temperatura del mar mediterráneo frente a nuestras costas por término medio anual desde el año 1980 a la actualidad fijaros que esta subida es más importante que la que está teniendo la atmósfera es decir la subida de las temperaturas registradas en termómetro y el problema es que el mar es un acumulador de calorías un acumulador de energía el calor que se acumula tarda mucho más en desprenderse en enfriarse por así decirlo si en alguna ocasión conseguimos revertir esta tendencia está comprobado también y un último estudio que ha llevado a cabo la Asociación Meteorológica Americana para todo el planeta ha señalado que en nuestra zona ha habido un incremento entre el 15 y 20% de gotas frías desde el año 80 a la actualidad comparándolo con lo que ocurría desde el año 50 al 80 ha habido un incremento del 20% volvemos a esa idea que os decía antes de que en el último año hemos tenido hasta 4 episodios importantes de gota fría alguno de ellos como el de la Vega Baja está considerado la dana más importante que ocurrió en Europa en todo el año 2019 y luego asistimos a un fenómeno curioso que bueno nos va a llevar a seguir investigándolo y es que en nuestro país de momento al menos esa es la tendencia no se están produciendo ya grandes sequías como las que aquí padecimos en los años 80 comienzo de los 90 las sequías son más cortas pero más intensas y esto está poniendo en jaque o en juego los sistemas de abastecimiento de agua tanto para la agricultura como para el abastecimiento urbano ciudades como Alicante llevan una gestión muy eficaz en general podemos decir que todo el sureste con la mancunidad y el taibillo una gestión del agua en la ciudad muy eficaz en algunas ciudades como Alicante como sabéis pues somos ejemplo en España y Europa de buena gestión en la cantidad y la calidad del agua que tenemos en nuestros grifos pero esto como digo va a poner en jaque el diseño próximo de los sistemas de abastecimiento especialmente en poblaciones menores de menor cantidad de población que pensaban que a lo mejor atendiendo al agua que tienen un acuífero o al agua superficial podían hacer frente y como digo esa reducción que a veces ocurre intensa por cambios en la circulación atmosférica en latitudes medias bueno pues ya lo hemos vivido en los veranos del 2018 en localidades del interior de Castellón por ejemplo o de la zona del interior de Andalucía pero no podemos bajar la guardia en este sentido yo finalizaría mi exposición que evidentemente pues podía tener alguna cuestión más pero no quiero cansaros destacando los objetivos que tenemos a corto y medio plazo mirar estamos vivimos en un sistema mundo que nos ha marcado unos objetivos para el año 2030 los llamados objetivos de desarrollo sostenible muchas veces desconocidos o poco conocidos por el conjunto de la sociedad aquí hay una labor importante pedagógica que hacer pero hay uno que es el objetivo 13 número 13 de los 17 que atañe o afecta precisamente al problema del clima del cambio climático y lo que nos dicen es que debemos enseñarlo investigarlo y adaptarnos a sus efectos Europa fijaros nos ha marcado un objetivo muy claro seguramente junto con Japón es de las regiones del mundo y la parte de Australia Nueva Zelanda que mejor está trabajando esta cuestión del cambio climático como políticas como grandes políticas Europa nos ha marcado un objetivo que no debemos ya olvidar que es que en el 2050 nuestra economía tiene que estar descarbonizada por eso estamos asistiendo en las últimas semanas días a la presentación de leyes de cambio climático de planes de adaptación precisamente porque hay que empezar a trabajar ahora estamos en el 2020 apenas nos quedan 30 años para poder revertir la situación que estamos viviendo en España como sabéis se acaba de presentar una ley de cambio de cambio climático y se ha presentado también el plan de adaptación al cambio climático yo recomendaría su lectura porque esto no solo afecta al clima el cambio climático afecta a todos los sectores de la sociedad a todos los sectores económicos y a todos los sectores de la sociedad incluido también el sanitario el educativo por supuesto y son documentos que tenemos que empezar a considerar en la planificación de nuestra vida normal cada uno en su sector económico en el que esté trabajando o en su sector de gestión y la comunidad valenciana como sabéis acaba de presentar una ley de cambio climático está también elaborando las bases de un plan de adaptación al cambio climático y lleva algunos años apostando por la necesidad de una planificación territorial sostenible bueno pues estos objetivos que sobre el papel parecen tan simples son complejos hay que empezar a trabajarlos desde ya y yo creo que el episodio de pandemia que hemos vivido que ha sido un shock que nos sigue afectando nos va a seguir afectando durante las próximas semanas y meses pero ha sido una buena llamada de atención para decir bueno el mundo y el ser humano en él no podíamos seguir especialmente en las economías desarrolladas por el camino que llevábamos estábamos detrayendo recursos para cosas necesarias que ahora hemos visto que eran muy necesarias estábamos apostando por un modelo de desarrollo económico que seguramente no es el más el más necesario en estos momentos con un planeta que se está calentando su atmósfera se calienta el que se caliente la atmósfera tiene implicación en los movimientos del aire los movimientos del aire son los que generan las circulaciones atmosféricas a veces extremas y por tanto tenemos que tener presente que esto ya no nos va a abandonar en las próximas décadas de lo que tardemos en poner solución a lo inmediato por un lado a la pandemia y a lo próximo por otro el cambio climático pues será nuestra vida o podrá ser mucho más confortable sobre la superficie terrestre si agachamos la cabeza no hacemos caso a estas enseñanzas que tanto la pandemia como ya algunas acciones de adaptación al cambio climático nos están señalando por parte de algunos países pues estaríamos condenados a volver a repetir errores y a que los efectos de episodios puntuales como el que hemos vivido pues puedan agravarse en el futuro porque las condiciones si no las revertimos seguirán siendo iguales o peores a las de ahora muchas gracias y quedo a vuestra disposición ha sido un verdadero honor participar en esta aula de la ciencia y la tecnología de la Universidad de Alicante vamos a ver las personas que bueno la verdad que una cosa es cierto estamos en un periodo importante de emergencia climática no sé si me oye sí, ¿no? sí, sí esto y yo me parece muy importante y creo que tenemos ahora un tiempo para hacer algunas preguntas si os fijáis en la parte de arriba ahora hay una cosa que pone tres en la parte en la pantalla en el lado derecho arriba pone tres es como una especie de forma de viñeta si se toca ahí se puede escribir en el chat y de esa manera organizábamos muy bien las preguntas para poder hacerse las al ponente esta magnífica conferencia la verdad que seguro que tiene muchas preguntas entonces si os parece tocáis en el chat arriba aparece un lateral ahí pone envía un mensaje a todos y ahí hacéis las preguntas y de esa manera tenemos una forma rápida de poder hacer las preguntas ¿os parece? pues adelante Salvador se inicia el debate veis el chat la especie de banderita que hay arriba está a la derecha arriba tocáis y sale una especie digamos de un digamos un extensible donde se puede enviar un mensaje a todos pues lo ponemos y ya está ¿alguna pregunta? la verdad que mientras llega la pregunta yo voy a hacerle una señalarle una cosa el método por el cual Snow que es el gran creador de los temas relacionados con la epidemiología fue el Nótrex haciendo una representación gráfica de los casos donde se producían los portales donde había cólera y acabaron encontrando el pozo del cual se contaminaba la gente cuando vivía allí es un aspecto importantísimo eso se llama geografía médica y la verdad es que es un tema muy importante yo soy miembro de un rollo que se llama medical geology y bueno la medical geology se considera una parte digamos de la geografía médica hay un autor unos autores que trabajó en un alemán que trabajó en la Unión Soviética en los años a principios del siglo XX donde veía la relación que existía entre la calidad de vida de los ciudadanos y la geología la calidad de las aguas los vientos el clima todo esto eran como estaban intentando colonizar aquello se hizo unos trabajos muy interesantes que se consideran el origen de la geografía médica moderna bueno buena pregunta salvador me parece que pablo hernán está en el chat y le hacía una pregunta a ver a ver yo al principio que soy jorge buena vesprada anganes saludos buenas tardes a todos bueno la leo yo anda verbalmente yo no veo ningún problema el aumento nos saluda a todos a jorge especialmente pablo hernán araujo nos comenta el aumento de las precipitaciones en estos meses podría estar relacionado con el confinamiento jorge bueno ya lo he encontrado yo no lo relacionaría con el confinamiento ha sido un efecto un rebote digamos un reajuste que ha tenido la atmósfera después de un invierno que ha sido muy seco especialmente como os decía el mes de febrero y comienzo de marzo y la atmósfera siempre busca su reajuste ha bajado más gotas frías más bolsas de aire frío como llamamos a nuestra latitud desde la segunda quincena de marzo pero no tendría tanto efecto con la pérdida de actividad o la mayor transparencia atmosférica la mayor calidad la calidad del aire lo que sí que nos ha permitido es ver esas nubes con un aspecto mucho más saludable mucho más algodonosas porque teníamos muy buena claridad atmosférica pero no tiene una relación yo no pienso que todos los trabajos que he leído y demás no tiene una relación con lo que con lo que ha sido en un momento de confinamiento hay una persona de María Ángeles Alonso Vargas que dice que avisa o dice que en alguna de Villena han aparecido flamencos que no se veían desde la época del infante de Juan Manuel en la misma dirección solo que más bonito y en Villena hemos visto imágenes sorprendentes en la provincia de Alicante la mejora ya digo de calidad de las aguas de salubridad de nuestros montes y es verdad esas imágenes en la laguna de Villena efectivamente ha sido así Carlos Cortés pregunta una cosa buenísima ¿cuán de temps necesitaría la nuestra atmósfera para tomar una normalidad de pre-sample fa 50 años? Pues es una pregunta muy buena porque nos habla de que a lo mejor somos muy optimistas en el sentido de que ¿qué pasaría si hoy cerramos el grifo de las emisiones el cambio climático se acabaría? No tendríamos efecto al menos hasta el 2050 ¿no? Hay tres décadas digamos de efecto bastante perjudicial de ese calentamiento ese forzamiento radiactivo ¿no? Por eso es tan importante empezar a actuar desde ya ese objetivo de los dos grados centígrados lo que nos está diciendo es que si a partir de la década de los 40 no hemos hecho nada no vamos a conseguir ese objetivo de los dos grados ¿eh? Sí hay que empezar a trabajar desde ya hay gobiernos que lo están haciendo hay como os decía regiones del mundo que ya tienen claro que van a apostar por otro tipo de modelo energético la revolución que está ocurriendo en la industria del automóvil pues ahí está y va a seguir siendo en los próximos años pero tenemos también los casos contrarios de gobiernos países que se aferran a este tipo de modelo energético y que lo van a seguir desarrollando incluso con más intensidad bueno nuestro país la verdad que no va haciendo mal los deberes lo digo porque el año pasado salían datos de caídas de las emisiones de CO2 con respecto al año anterior evidentemente el efecto acumulado no se va a quitar en un año eso no es así y la otra cosa hay una pregunta aquí que hace una persona que parece muy interesante ¿qué opinión te merecen los cambios que están sufriendo las emisiones de gases nitrogenados como en el no ha sido de nitrógeno el NO2 los NOx en general que son los del efecto pero si de nitrógeno eso es muy interesante ese producto muy bueno sí digamos que son los gases de la contaminación de la gran ciudad ¿no? y el que ha disminuido es un efecto muy positivo ¿no? es decir ha habido una reducción drástica de la movilidad del vehículo del automóvil particular y eso ha contribuido a mejorar la calidad del aire que eso sea digamos un efecto favorable para los próximos años o décadas del calentamiento climático yo no lo veo es decir no lo veo no lo veo hay otros efectos por ejemplo la genética o solo la atmósfera hay algunos efectos pero bueno es bueno que sea pero que no es la solución claro digamos que es lo que decía Salvador la enseñanza de que podemos hacerlo estas semanas nos han mostrado que podemos reducir que podemos no contaminar es verdad que tiene un efecto económico muy importante y claro nuestra economía tendría que adaptarse para reconvertir esto a nuevos modelos energéticos en pérdidas de PIB y en paro claro creo que hay otra pregunta Salvador Marina estoy mirando estoy mirando de la conferencia Jorge enhorabuena es gusto escucharte Jorge Alcina tal tal esto gracias la penúltima intervención Salvador de Marina Marina ¿qué? ¿quién es? Limiñana ¿lo ves? Spinoza Edgar ah pues ya la veo Gregory deberíamos prever un sistema sanitario mucho más robusto de la provincia de Alicante en previsión de posiciones de turistas o futuros residentes provenientes de climas menos favorecidos por aquí disfrutar aquí de temperaturas más altas y temperaturas y humedad relativa al aire mayor o sea un sistema sanitario más robusto bueno yo creo que me parece que en Alicante hay en casi todos los sitios sí efectivamente yo creo que esto es uno uno de esos objetivos que como sociedad nos tenemos que marcar ¿no? la inversión en salud en sistema sanitario no es un gasto es realmente inversión como se dice y es verdad que vamos a vivir unas próximas semanas meses donde va a llegar gente de fuera donde puede haber efectos de rebrotes nuestro sistema yo creo que ha respondido bien en las fases digamos más críticas y se han habilitado los mecanismos pues esos para que ha funcionado muy bien esa ampliación del hospital que ha habido en el hospital general de Alicante previendo que que pudiera haber pues más afección o un rebrote todo eso lo tenemos preparado ya ¿no? y yo creo que es un sistema robusto pero que claro todos queremos que sea más y no solo por la pandemia ya os decía que el cambio climático nos va a obligar a esto ¿no? si se cumplen las previsiones como decimos de calentamiento estamos hablando de una mayor frecuencia de olas de calor eso significa mayores efectos en población que puede verse afectada o que tenga algún tipo de enfermedad o condicionante de salud previo y todo eso tenemos que tenerlo previsto es decir nuestro sistema tiene que empezar a adaptarse también a esas otras condiciones que nos están marcando los modelos los modelos climáticos la pandemia nos ha servido para de un golpe drástico seguramente radical poner de manifiesto que esto es una inversión necesaria el sistema público de salud ayudado por los sistemas privados es algo necesario pero ahí está el presupuesto público que tiene que hacer frente lo primero a esto que es la salud efectivamente es una de las partes fundamentales que nos ha enseñado esta pandemia no me sumaba las palabras de Jorge un montón de alabanzas a Jorge cosas que comparto totalmente y en la parte de abajo estaba uno que digamos parece importante ¿no? bueno preguntamos sobre los temas de la caída de la actividad económica si nos va a poner las cuentas públicas a prueba ¿cómo podemos compaginar esto con la digamos los cambios en el modelo energético? bueno preguntas que son las que creo que se hace todo el mundo y bueno si quieres contestar me parece bueno una buena pregunta ¿no? Mira yo creo que aquí hay dos escalas de trabajo lo inmediato que es la pandemia que va a tener una salida del efecto económico complicado evidentemente esto no se soluciona de hoy para mañana sí que nos sirve para acumular experiencias y enseñanzas ¿no? y entonces la planificación y medio a largo plazo tiene que tenerlas en cuenta eso sí nuestro ya digo modelo de desarrollo industrial nuestro modelo turístico nuestro modelo agrícola pues tendremos que ir pensándolo para adaptarlo a las nuevas condiciones ¿no? esto ha sido como os digo el shock lo inmediato que hay que salir de la mejor manera posible evitando el perjuicio y que se quede en bolsas de pobreza acumuladas en nuestra sociedad eso es lo que tenemos que evitar pero es la fase de recopilación de la enseñanza para planificar los próximos años ¿no? por tanto sí está claro ahora se están creando comisiones de reactivación es necesario hacerlo y seguramente igual que ha sido un golpe la pandemia tendremos que salir un poco a golpetazos rápidos de la crisis económica pero lo importante es que la enseñanza se quede para planificar el futuro no podemos volver a lo de antes el modelo anterior ya hemos visto que es un modelo poco sostenible muy depredador de recursos muy depredador de territorio y eso trae consecuencias que a la larga son negativas aunque generan pueden generar un beneficio a muy corto plazo pero a la larga son consecuencias negativas Hay un señor que se llama Vicente Mayor Marset que hace una cuestión a mí me parece una pregunta muy bonita dice ¿piensas que se podrían implantar algunas medidas de confinamiento o excepcionalidad de la economía reducción de gases y medidas de desplazamiento etcétera un par de días por semana o dos días por semana para favorecer el medio ambiente un saludo Bueno lo que nos ha mostrado también esta situación es que el teletrabajo ha venido para quedarse y efectivamente eso puede ir en beneficio de los menores desplazamientos la reducción por tanto de la movilidad entendida como movilidad emisora de gases eso sí no es un cambio de hoy para mañana esto también hay que decirlo es como cuando ocurre un gran shock una gran inundación un gran temporal no podemos pretender cambios para que el mes siguiente esté todo solucionado pero lo que sí que debemos hacer es aprender lo bueno de estas situaciones y como digo el teletrabajo se ha presentado nos está costando adaptarnos pero seguramente ha venido para quedarse y en algunos sectores económicos va a ser va a ser importante en los próximos años claro que sí y esto reducirá los niveles de contaminación y demás hay una pregunta disculpame salvador Javier García Martínez sí no se la he puesto porque a más le conozco o sea la caída de la actividad va a poner a prueba nuestro sistema público de cuentas Javier bueno yo creo contéstale es la que pregunté antes Javier es una persona que conoce bien la administración pública y la verdad es que negociación hace preguntas muy inteligentes y con lo que le preocupa claro es lo que comentábamos antes a corto plazo la salida pues va a estar complicada y va a ser un poco a golpetazos pero vamos a salir por supuesto que sí nuestra economía tiene unas bases muy sólidas hay algunos sectores muy bien estructurados muy bien organizados la inteligencia artificial ha venido también para quedarse y va a estar ahí y va a ser una de las guías uno de los ejes de políticas públicas en los próximos en los próximos años y décadas y yo haría la mención o el llamamiento a Europa aquí es la oportunidad de Europa yo creo que hasta ahora Europa nos ha desfraudado un poco estamos en una Europa muy dividida entre un norte y un sur Europa si la entendemos como debe entenderse somos todos está claro que nos pueden poner controles en el gasto pero nos tienen que ayudar económicamente tiene que venir una ayuda económica porque hemos sido un país muy golpeado por esta situación y aquí está la oportunidad de Europa de que podamos seguir creyendo en Europa como una entidad en la que yo pienso que debemos creer que es una de las grandes cosas que nos ha pasado como país en las últimas décadas que así tiene que seguir siendo pero bueno tiene que manifestar también ese elemento de solidaridad entre regiones y entre pueblos Europa siempre ha sido lenta en la respuesta pero la verdad es que suele estar ahí lo que ocurre es que tenemos dos visiones diferentes la verdad es que con respecto a España pues es verdad que las primeras de entrada de hecho se creó aquí en Alicante un grupo que está Manuel de Santes trabajando en ello la verdad es que de entrada parecía que era un poco pues eso en vez de ser todos unidos frente a una cosa que nos afecta a todos que nos hubiese venido muy bien por unirnos los españoles creemos mucho en Europa la verdad que no fue así bueno pero parece ahora que poco a poco parece que se va intentando arreglar estamos ya hablando de cifras económicas de ayudas y de fondos con bajo interés y fondos a fondo perdido que bueno que pueden permitir ver esto mejor y yo creo que además este país nuestro responde muy bien frente a dos situaciones difíciles la verdad es que hemos visto que todo el mundo rápidamente en cuanto puede y las circunstancias lo permiten rápidamente entra en eficacia y no se hacen malas cosas yo creo que más allá de eso en fin hay una pregunta que tenían por ahí que me parece importante que es la de Raquel Pinto habla del aire acondicionado esto dice que el aire acondicionado puede ser fuente de contagio yo no soy médico no lo sé muy bien pero yo siempre me sienta mal o sea que no sé si será restado por otras cosas no sé ¿quieres contestarle? la idea acondicionado y no tengo desde el punto de vista médico pero es verdad que claro requiere de un cuidado y de una atención un mantenimiento seguramente ahora mucho más constante de limpieza de filtros y demás en cualquiera de las circunstancias pero especialmente en estos momentos pues con muchísima más atención en ese tema sin duda las instituciones públicas donde además hay mucha gente se congrega mucha gente pues lógicamente el cuidado debe ser extraordinario hay una reflexión de mayor calado y es la relación que hay entre aumento de instalaciones de aire acondicionado en nuestra provincia y aumento de las noches tropicales en los años 70 y 80 tener aire acondicionado en casa pues era algo muy puntual hoy en día es verdad que hay pocas casas que no tengan aire acondicionado y ahí hay un factor importante que nuestro clima en ese sentido ha perdido confort y sobre todo a partir de estas semanas de junio y hasta bien entrado octubre lo notamos mucho y es necesario se hace necesario seguramente la instalación de aire acondicionado Jorge y las calles se recalientan por el aire acondicionado y las terrazas el que tiene debajo una persona un vecino que se ha puesto aire acondicionado su terraza está más caliente que estaba la verdad que yo creo que el aire acondicionado es una moda que ha venido y también se ha venido para quedar porque la gente al que se acostumbra no se lo quita pero tiene muchos problemas incluso el tipo no ya solo de consumo de energía no ambiental calentamiento creación de bombas de islas de calor pero también hay una cosa para contaminación porque realmente en los aire acondicionados hay muchas enfermedades que se generan en el sistema de refrigeración y hay que cuidar todos los en el sistema bueno ¿más preguntas? yo creo que yo sí quería decir una cosa para acabar no primero en nombre de todos los que estamos incluyendo Jorge por supuesto porque es también no es una organización es donde hacemos las cosas él es nuestro jefe Ana Laguna daros las gracias la verdad que un día como ya habíamos alcanzado 90 personas escuchándonos en este momento veo todavía 54 la verdad que es para dar las gracias pero que quisiéramos no defraudaros digamos que pensamos que la próxima finales de junio intentaremos traer aquí a biólogos a personas que son los mayores expertos mundiales en algunos casos sobre temas de biología entonces hay una cosa estamos pendientes yo creo que han aceptado los tres el título todavía no lo tenemos pero en fin yo pienso que el profesor Domingo el profesor Briones y la profesora Casas pues la verdad que la cosa son de unos son del CIDI otros son de el del del Instituto Salud Carlos III bueno pues los tendremos aquí mandaremos con tiempo la y yo lo que me gustaría sería que nos hablasen un poco de esos entes llamados virus bueno porque la ciencia presente es a ver iremos iremos a por ellos y un abrazo fuertísimo os deseo lo mejor que paséis unos días maravillosos que descanséis y en fin un abrazo para todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti un placer conferencia gracias a todos y buenas noches gracias buenas noches adiós buenas noches a todos